El 0-0 del partido disputado en el plantillo, la victoria y cualquier resultado de empate con goles le valdría al equipo de Javier Álvarez de los Mozos. La plantilla burgalesista ya está en un autobús rumbo a Coruña. Dos jugadores alvinegros, Zazu y Borja, nos dan las claves del choque de mañana. Yo creo que va a ser un partido bastante similar, yo opino. Ellos van a salir más a por el partido porque juegan en su casa, pero tampoco creo que vayan ellos a abrirse. Yo creo que van a jugar un partido también cerrado, al igual que nosotros, para llegar a opciones hasta el final del partido. Aquí sí que venían un poco más a controlar el partido, a cerrarse un poquito. Pero bueno, yo creo que allí intentarán ir más al ataque y creo que nos dejarán más espacio para hacer más cosas en ataque.